Hola que tal chicos, como están, como van, espero muy bien, yo bastante feliz por acá porque el día de hoy vamos a revisar un autor guatemalteco siendo Virgilio Rodríguez Macal con su obra La Mansión del Pájaro Serpiente del cual pues vamos a hablar en unos momentos de que esconden sus páginas ¡Comenzamos! Bueno pues la obra de La Mansión del Pájaro Serpiente no es otra cosa sino que un conjunto de relatos o cuentos de animales o especies que se encuentran en la selva especialmente la guatemalteca creo que pues son personajes o especies bastante comunes que se encuentran pues por supuesto a todo lo largo de Latinoamérica hay ciertos aspectos pues bastante bonitos o detalles que se incluyeron en esta obra que lo hace totalmente único y que sí son pues de selvas de por acá se nos menciona que estos cuentos fueron pues dichos o fueron hechos por un personaje llamado Pedro Culán quien pues era un cazador o un habitante de estas selvas que pues sabía cómo se comportaban ciertos animales y podría pues imaginar un día a día o un comportamiento tipo documental que por supuesto era relatado en estos libros y datan de por lo menos 60 años atrás así que pues éste nos va a dar pues los relatos los cuentos que vamos a tratar de revisar unos cuantos uno el primero o uno de los más memorables pues es el anda solo una especie de pisote que entiendo que pues nace o pues sus características son bastante superiores a la de un pisote común que pues se dice que éste nace pues un tanto más grande con sus habilidades un tanto agudizadas con el olfato y por supuesto con la forma que éste tiene de cazar por ende pues al sentirse un tanto superior a sus demás éste pues va solo por acompañado pues o revisando o curioseando en toda la selva sobrevive a muchas casualidades que se le pone sobrevive a muchos pleitos incluso que tiene que pelear pero al final pues por el hecho de que se encuentra solo del hecho de que pues va a un lugar desconocido y se encuentra con razas que él no comprende del todo bien termina teniendo un final bastante fatal para mi gusto pero por supuesto un tanto romantizado por la excelente pluma que tiene Virgilio Rodríguez Macal hacia éste anda solo que se le denomina en su historia la otra historia que nos encontramos es de un armadillo o un armado como entiendo que se le menciona no conozco el nombre científico de esta raza pero bueno creo que todos lo ubicamos con facilidad éste pues es una especie que devora o dentro de su alimento incluye pues las serpientes entonces el hecho de que describe o nos relata cómo pues esta especie llega a cazar a pues naturalmente criaturas peligrosas o animales peligrosos como pueden llegar a las serpientes que por supuesto se van a defender antes de convertirse en alimento pues también es algo que nos demuestra que pues por muy bella que sea la selva o el ambiente o precisamente el paraje o el paisaje esto puede llegar a ser bastante salvaje podemos decir que la joya de la corona de estos relatos es precisamente el relato o el cuento que le da el nombre a su libro que va a ser la mansión del pájaro serpiente se nos dice de que pues la mansión del pájaro serpiente pues es la selva dado caso que siendo el quexal por su magnífica forma que tiene su cola y como pues éste socializa con la selva y pareciera ser uno de los animales que la controla porque no queda como que muy claro quién podría ser o quién podría estar encima de él en la cadena alimenticia y pareciera que todos lo respetan y lo dejan vivir nos relata la historia de Koi pues un mono que pues también como al principio como él anda solo tiene cierta pues situación o cierta naturaleza de grandeza él quiere destacar no quiere ser uno más de su manada él quiere pues precisamente control o demostrar que es más fuerte de lo que la evolución le podría haber dado en su momento llega con cierto defortunia llega pues a matar a uno a un león me parece y después de esto agarra la suficiente valentía para ir a descubrir la selva para él pues buscar la manera de ser el rey de este en su pues camino se llega a cruzar con el hombre y empieza a observar sus hábitos empieza a observar qué hace llega a determinar que pues el poder que este hombre tiene el poder que tiene con todos en la selva sucede por una cosa en particular y él llega a robar este pues cosa o este instrumento entonces al momento de robárselo por supuesto él se cree que ya es pues la especie mayor o él precisamente es el amo de la selva que lo llega pues también a un trágico final se lleva arrastrando un poco más de su especie también entonces estos relatos que bien podrían suceder todos los días en la selva combinado con muchas palabras en lengua que el autor llega pues a decirnos escritos de una forma bastante excelsa porque realmente tienen un hilo tienen un enganche tienen un final fantástico con la mayoría de sus relatos pues es un libro muy recomendado no sé si específicamente a niños por esto que le digo que no deja de tener algo salvaje todos sus participantes pero sí en definitiva 12-13 años creo que podría ser la edad correcta donde ya podrían pues leer esto tal vez debí leerlo un poco antes pero pues me alegra de haber encontrado o haber disfrutado de este libro como tal entonces te reto a que en la parte de abajo me escribas si ya leíste este libro lo vas a hacer o tal vez lo leíste más joven que recuerdas del mismo ya que esto será todo por el día de hoy gracias por acompañarme hasta acá nuevamente y será hasta un próximo video bye chau chau